Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y en el vídeo de hoy vamos a empezar desde cero con mi hijo Mario. Espero que os guste. Lo primero que os quiero enseñar es el equipo que lleva Mario. Lleva unas rodilleras y unas coderas del de caldón, de patinar. Tampoco nos tenemos que volver locos porque no sabemos si al niño le va a gustar esto de la moto. Así que lo primero que compré fueron las rodilleras y las coderas del de caldón para que él no se haga daño. Luego compramos el traje, un traje normalito para que él pueda ir a gusto y ya está. Como os digo, no hace falta gastarse mucho dinero, no sabemos si a él le va a gustar. Luego compramos el casco. El casco yo lo llevaba con la bici, él ya estaba acostumbrado a llevarlo, también un casco normalito, muy chulo y le va de maravilla. Luego le compré los guantes. Al principio también llevaba unos guantes del de caldón hasta que empezamos a ver que a él le gustaba y de hecho le hicieron mucha ilusión estos guantes. ¿No Mario? Sí. Y por último hemos cogido las botas para que él ya vaya protegido. Hasta ahora iba con las zapatillas normales deportivas porque realmente lo único que queríamos es que él cogiera confianza en la moto y con las botas siempre va mucho más rígido. Y ahora ya que ha cogido confianza le ha costado muy poquito ir con las botas. Como os digo, resumiendo, no hace falta gastarse grandes cantidades de dinero porque aparte de que se le puede quedar pequeño muy pronto, no sabemos si a él le va a gustar. Y ahora os voy a enseñar la moto, que por cierto os voy a dejar por aquí arriba el enlace que tenéis un vídeo ya explicando cómo es, pero hoy vamos a repasarlo. Bueno chicos, pues aquí tenemos la moto. La moto es una Torrot T10. Lo bueno de esta moto es que más adelante, cuando él coja más confianza, se le puede poner un kit de motocross. Asiento, ruedas de motocross y guardabarros de motocross. Y la verdad que se puede aprovechar un poquito más. ¿Por qué me gustó esta moto? Esta moto se puede conectar al ordenador y puedes modificar la respuesta, el freno motor, la potencia, todo. Y eso es muy bueno, pero cuando ellos empiezan, la moto va capada a tope y no da ningún miedo. Es importante que el niño cuando empieza con la moto no se asuste porque realmente esto no es un juguete y muchas veces lo que les pasa es que empiezan, se suben en la moto, se caen y entonces cogen miedo y no quieren cogerla. ¿Vale? Entonces, regulándola de esa manera es una moto muy dócil y además aquí tenemos un interruptor para dentro del programa que le hemos puesto darle o quitarle el 50% de la potencia. Así que en ese aspecto me va de maravilla. Y al ser de trial, ellos llegan al suelo mejor y cogen más confianza. Frenos de disco e hidráulicos en los dos ejes, lo cual va bastante bien. Y la verdad que la moto se ve robusta y funciona de maravilla. La batería, como hasta ahora no le hemos dado toda la potencia, nos dura bastante y estamos bastante contentos con la duración. Otra cosa importante es que el amortiguador lleva dos anclajes para modificar la altura y además se puede regular la precarga. Y en el manillar tenemos una pantallita que nos indica la carga de batería. La llave del contacto la podemos poner, enchufamos aquí y la podemos quitar para que el niño no se golpee el pecho con la llave. Así que, bueno, me pareció una moto muy interesante y la verdad que me está gustando mucho. Y ahora ya vamos a empezar con los ejercicios. Lo primero que tenemos que entender es que los niños tienen que disfrutar y tienen que coger la moto cuando ellos quieran y porque les apetece, no porque nos apetece a nosotros. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido rodar con él con las dos motos. A Mario lo que le hace mucha ilusión es ponernos los trajes, subir las motos al remolque, bajar las motos y rodar los dos juntos. Entonces, cuando él se vaya soltando, iremos haciendo ejercicio y nos vamos metiendo ya por la tierra. Al principio, como os he dicho, el niño se puede asustar, la moto no es un juguete y será él el que os va a indicar cuando quiere coger la moto y cuando quiere empezar a coger la moto. Que será cuando él se vea seguro, cuando él llega al suelo y cuando él esté seguro con la moto. Entonces, ya hemos rodado aquí por la finca, por el camino, tranquilamente los dos y ahora es cuando vamos a empezar a enseñarle ya a ponerse de pie encima de la moto, hacer algún slalom y a pasar algún obstáculo. Entonces, yo aquí le he preparado unos cuantos ladrillos para hacer un slalom con bastante espacio y vamos a intentar que lo haga primero sentado y luego que lo haga de pie, para que vaya cogiendo un poquito de técnica y equilibrio encima de la moto. Así que, vamos a empezar. ¡Venga, dale! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Despacito, eh! ¡Tú despacito! ¡Despacito! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Quieres que probamos de pie? Ahora vamos a intentar hacerlo de pie. Me pondré a su lado para que él esté seguro y puede ir tranquilito. ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga, Mariette! ¡Venga, date la vuelta! Así desde aquí tienes que ir para ir de pie, ¿vale? Y yo voy contigo al lado, ¿vale? Y despacito. ¡Venga! ¡Ponte de pie! ¡De pie! ¡Muy bien! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡De pie, de pie, de pie! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Ole, ole! ¡Ala, para ahí! ¡De pie, de pie! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, poco a poco ponte de pie! ¡Despacito! 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 ¡Ahí! Si lo haces, muy bien. ¡Muy bien! ¡Despacito! 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 ¡Muy bien! muy bien 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 mario muy bien aquí ven muy bien chocala toma muy bien bueno chicos pero habéis visto lo bien que ha hecho mario este ejercicio va muy bien para que él coja equilibrio para que entienda las reacciones de su moto y para que el día de mañana pueda afrontar obstáculos con tranquilidad y con equilibrio ahora voy a preparar algún obstáculo tipo montañita para que él entienda dónde y cuándo hay que dar el gas en la moto a la hora de pasar esos obstáculos y luego ya le dejaremos rodar un poquito y me iré con él a dar una vuelta para que siga cogiendo técnica y práctica con la moto bueno chicos ahora el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser en este mini doble lo que quiero es que suba esa ese montículo pequeño y luego suba este un poquito más grande si el aire nos deja no nos tira la cámara y se escucha el audio quiero que aprenda a dar gas aquí abajo y que pase tranquilito el montículo de tierra vale vamos a ver qué tal lo hace mario 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 Bueno chicos, pues ya habéis visto cómo ha pasado los obstáculos Mario, la verdad que estoy muy contento de cómo va evolucionando y además estoy súper contento de cómo le gusta, cada vez me lo pide más y esa es la finalidad de todo. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿tú qué tal Mario, te lo has pasado bien? Sí. ¿Te has pasado muy bien? Sí. ¿Quieres hacer más cursitos de estos? Sí. Además, también os tengo que decir que ya hemos pasado por el agua y por el barro y como veis, Mario se lo ha pasado de grande. Al final es pasar un buen rato, disfrutar, que él se lo pase bien, si él se lo pasa bien yo me lo paso bien y espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis con respecto a la moto o con el equipo o lo que sea me lo preguntáis y yo respondo. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado suscribiros y más adelante iremos haciendo más para que veáis cómo va mejorando Mario. Un saludo a todos y a disfrutar. Y adiós Mario. Adiós. 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 Adiós.